Hoy nos encontramos hablando de las marcas de carros más importantes del mundo, el Renault Sandero. Este Renault Sandero tiene espejos levemente polarizados, espejos laterales que permiten visualizar la avenida de auto. Cuenta con llanta marca Michelin. Cuenta con un vouch que tiene una gran amplitud en el que podemos guardar diversos tipos de cosas. Tiene unos parabrisas que al momento de llover nos permite visualizar mejor la carretera para evitar accidentes. Cuenta con un motor que tiene un gran cilindraje y una gran velocidad. Tiene una luz de largo alcance que ofrece máxima visibilidad. Este Renault Sandero está muy bien equipado. Cuenta con un estero retrovisor que nos facilita la visibilidad para la parte trasera del carro, aire acondicionado, una pantalla de alta gama con múltiples funciones y alto cilindraje y kilometraje. Cuenta con cinco sillones amplios y cómodos. Cinturones de seguridad. Las ventanas cuentan con unos botones eléctricos que permiten subir y bajar. Por ofrecer grandes ventajas a sus consumidores. Por hacer la marca más reconocida del mundo. Y de gran eficiencia. Te lo recomendamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!